Para usted, hombre que tiene la paternidad satisfecha y estaba diciendo ay, ¿cuándo vienen las cirugías sin bisturí? Bueno, pues buenas noticias, ya están aquí, la Secretaría de Salud trae hasta diferentes poblaciones de Morelos, las cirugías sin bisturí, las vasectomías pues sin bisturí para hombres que ya tienen los hijos que necesitan, no quieren más, así es que vamos a escuchar a la responsable estatal del programa de planificación familiar que nos da detalle de estas jornadas gratuitas de vasectomías sin bisturí que se van a realizar los días 19 y 26 de mayo. Servicios de Salud de Morelos invita a todos aquellos hombres que ya no desean tener más hijos a la que acudan a las jornadas permanentes de vasectomías sin bisturí que se realizan en diferentes centros de salud del estado. El 19 de mayo éstas se llevarán a cabo en los centros de salud de Emiliano Zapata y Autepec y Sosocotla y el 26 de mayo en los centros de salud de Tepoztlán y el centro de salud de Peñaflores en Coautla. Para mayor información o agendar una cita pueden comunicarse al triple siete cinco veintitrés seis tres seis uno. triple siete cinco veintitrés seis tres seis uno y hoy diecinueve de mayo las jornadas van a realizarse en los centros de salud de Yautepec, Sosocotla y Emiliano Zapata. Si ya no le da tiempo, el 26 de mayo en Tepoztlán y Peñaflores en Coautla es vasectomía sin bisturí. Dura veinte minutos aproximadamente, una recuperación rápida, después de la operación, no hacer esfuerzos físicos y no tener relaciones sexuales por siete años. ¿Qué? Ah, por siete días. Después de la operación, siete días de no relaciones sexuales y listo, ya el hombre podrá tener un método de planificación familiar seguro y definitivo. La invitación está abierta, piénselo, 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 porque ya ve cuántos deudores alimentarios hay en México, en Morelos y luego pues se complican las cosas, ¿no? Mejor hay que pensar sobre esta posibilidad. Gracias.